¡Eve a close! 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 Ave 11, ¿cuál es tu emergencia? Tienen que enviar a alguien un buchón, es terrible. ¡Voltearon una motocicleta! ¿Dónde está el capitán? No podemos hacer mucho por él. La velocidad del impacto lo cortó en dos. Perdió mucha sangre. No sé cómo duró tanto. Pues tal vez el casco evitó que muriera al impacto. Su sistema circulatorio mantiene el corazón latiendo, matándolo al mismo tiempo. Bombeando su sangre sobre la calle. Le quedan unos minutos. ¿Qué tontería? ¿Qué hora es? Debo llegar a casa. Me va a enloquecer. Se va a volver loca. Izan debe seguir allá afuera. ¿Tienes Izan? Mi hijo está en el porche, esperándome. Él... afuera, esperándome. Le dije que lo hiciera para que me viera llegar. ¿En cuánto tiempo me sacarán de aquí? Estoy retrasado. Lo que más nos importa es su comodidad. Así que respire profundo. Y permanezca tranquilo, quieto. Está bien. ¿Es su teléfono? ¿Quieres un teléfono? Sí, sí. Está bien. Muy bien, te daremos el teléfono. De acuerdo. Aquí tiene. Démelo. ¿Quién? Hola. Hola, amigo. Amiguito. Sí, lo sé. Lo siento, amigo. Es tarde. Lo sé. Lo intento. Intento. Sí, la tengo. La tengo, como dijimos. Tiene motor Twin Cam 96. Sí. 1560 CC. Rojo cereza. Metálico. Es maravillosa como la que vimos. Es rápida, amigo. Iba por Alameda como un forajero. Sí, como un ángel del infierno. Tu viejo era un hombre nuevo, amigo. Te lo aseguro. Oye, y no le cuentes a mamá. Esta cosa es un imán de chicas. Sí, sí. Estaba en la cima del mundo. Pero déjame decirte algo. Me hubiera sentido igual de bien en una bicicleta. Porque sabía que volvería a casa contigo. Te amo, hijo. Te amo, hijo. ¿Papá?